Chú, chú, chú Cuando yo mire por primera vez a tu sol Resentía que había encontrado una nueva ilusión En mi conciencia que tengo de gran soñador Tu rostro rondaba mis noches vacías por falta de amor Ese amor que encontré y que en ti pude ver Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero temer esta vez Tengo mucho por dar, mis caricias, mis soñar Y yo quiero tener en tus brazos la oportunidad Chú, chú, chú Chú, chú, chú Chú Cuando yo mire por primera vez a tus ojos Resentía que había encontrado una nueva ilusión En mi conciencia que tengo de gran soñador Tu rostro rondaba mis noches vacías por falta de amor Ese amor que encontré y que en ti pude ver Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero temer esta vez Tengo mucho por dar, mis caricias, mis soñar Y yo quiero tener en tus brazos la oportunidad Porque encontré todo yo en ti Porque encontré Ternura, cariño, soporte y abrigo Mi paz, mi luz, mi fe Porque encontré todo yo en ti Porque encontré Mi hoy, mi mañana, quien se que me ama La más linda mujer Pa, 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 ya 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 Porque encontré todo yo en ti Porque encontré La fiel compañera de luchas enteras Mi razón de vivir Porque encontré todo yo en ti Porque encontré El dulce poema, la rosa, mi estrella Mi paz, mi luz, mi fe Chú, chú, chú Chú Chú, chú Chú Gracias por ver el video